Contento de volver acá al país, ahora con Sporting Cristal. No, la verdad, me siento contento de volver al país donde nací, la verdad estoy contento. ¿Cómo se van a preparar para este partido de días jueves con Barcelona? No, creo que no hemos preparado de la mejor manera, trabajamos mucho y esperemos que sacara el resultado adelante. ¿Qué tanto ha pasado el partido con contra de Caja Marca, el nivel del equipo de este Washington? No, creo que el nivel está muy bien, trabajamos muy bien, la verdad, y creo que estamos preparados para el día jueves. Coche, ¿cómo te sientes en Perú? La verdad me siento contento, contento y cómodo, la verdad. ¿Se pudo marcar también este Caja Marca? La verdad, poco a poco recupero mi experiencia. ¿Y los minutos también que alcanzan también? Yo creo que he cogido, voy a ganar mucha experiencia aquí en Perú. ¿Se va entendiendo ya la idea del Profe, no? Sí, la verdad que sí, sí, cada día se entiende.